Nos faltó esa malicia, ese espíritu asesino de definir los juegos, porque a nosotros le decía eso pospartido, a nosotros nadie nos perdona, nos llegan una vez, dos veces y nos hacen uno o dos goles. Otros, si valoramos esas pelotas dentro del área y somos contundentes, hoy estaríamos hablando que la eliminatoria estaría más encausada. Ya hoy, más allá que es una liga que está recién teniendo sus primeros años, ya hoy todos nos conocemos, hoy los videos, etcétera, sabíamos que iba a ser complicado. Lo que sí nos dio más lata fue el tema del viento, no tanto en la cancha, porque la resolvieron bien, pero sí el tema del viento fue mucho factor, sobre todo los primeros minutos jugando en contra, no podíamos sacar la pelota jugando, porque se quedaba a medio camino. Yo valoro más lo colectivo, siempre lo colectivo va a potenciar las individualidades. Creo que en general hubo esfuerzos importantes, creo que es mucho el entorno del folclore del fútbol. Nosotros semana a semana juguemos contra quien juguemos, valoramos todos los juegos igual, nosotros tenemos claro dónde estamos y para qué estamos. Lo otro es, la verdad, no nos alejamos de esa situación porque no nos ayuda y si uno está preocupado en esa situación se termina complicando. Así que hoy pensaremos ya en descansar, en dormir bien, mañana salir temprano y ya el viernes abocarnos totalmente a lo que va a ser Toluca como planeación del partido. ¡Gracias! ¡Gracias!